Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milupa, vamos a divertirnos un rato en la celda Tears of the Kingdom. Vamos a ver dónde está la señorita esta, tenemos que venir por aquí, pues vamos por aquí. Ah, ¿dónde las catagumbas? Me toca ir abajo. Me toca ir abajito. Vamos a quitarnos esto, que tengo que ir abajo, donde las catacumbas, y donde se entran las catacumbas. Pues porque me he acordado. Vaya regalazos me dan, vaya regalazos, ¿me los merezco? Claro que me los merezco. ¿Las catacumbas entran por directamente el centro? No me acuerdo, tío. Eh, 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 estas alitas bonitas, vente con papa. Y este esquelético, también. Bueno, antorchita, yo creo que no me hace falta. Esto, siempre... Vale. Cogido. Ábreme. Ábreme. Gracias. Tengo que recorrerme de que esta carta llega a alguien con tanta distracción, de manera. Vale. No, aquí está la señorita. Pilares rojos. Sac. Acaba de decir Sac. Fíjate en el mural. Dice que... Se dice que lo pintaron las antepasadas de las Gerudo. Por aquel entonces, estas catacumbas también se utilizaban como refugio, al igual que en la actualidad. Quizá nuestras antepasadas lejanas también se vieron amenazadas por alguna catástrofe. Te leeré lo que dice. Con el trono a tus espaldas, grandes pilares rojos emergen en el pasto mar. Cuando la luz atraviese el triángulo, la piedra del rayo aparecerá en el camino y el camino se revelará. Ah, donde estaba, donde estuve... ¿Os acordáis que estuve en un pilar que moví unas tal? Pues igual es eso. Pero, por lo que entiendo, aquí hay tres. Tú, que escuchas mi voz, acude a mí. Esa misteriosa voz que oímos me ha hecho recordar este mural. Por eso quería verlo de cerca. Los dibujos señalan la ubicación concreta que se puede encontrar al resolver el acertijo que acabo de leerte. Al menos eso creo. Vale. 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 Esto... Esto... Yo creo que estaba al lado. El exilio del dragón. Vale. Pero... Estaba como por aquí. Porque aquí ya terminaba el mapa. Había como una torre. Entonces, uno puede estar aquí. El otro aquí. Aquí está, ¿no? Mira. Uno... O será esto. Uno... Dos... Y el tercero... Aquí. Tres. Ya está. Hechito. Marco. Uno... Dos... Y me voy a marcar este, pero es seguir recto. Tres. Y ahora me voy a subir. Me lanzo desde este al amarillo. De primero, sí. Desde los otros dos santuarios me acerco a esos caminando. Yo creo que va a ser eso, ¿eh? Pero claro, ¿hacia dónde muevo los espejos? ¿Por qué era mover los espejos? Tengo que hacer como un triángulo. Tengo que ir a la runa amarilla. Efectivamente. Ahí está. Se ven perfectamente. Efectivamente. Pues ya está. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Allí. ¿No me acompaña? Ah. Vale. Esto lo dejo caer aquí. ¿Una flor bomba? ¿O mi amigo el...? ¿Hola? No aparecen. ¿No le aparece el de viento? ¿Qué va a ser esto? Pues nada. ¿Una flor bomba? Me teletransporto a este. Me teletransporto a este. Es que lo que no sé si este es el que tiene la luz y los otros dos tengo que estar moviendo el espejo hasta chocarlos. A ver. Tengo que ir al azul, que lo tengo aquí delante. Quiero ir con mi amigo Anda, vete por ahí Y delante, justo Vale, pero tendré que Subir Este como que está muy abajo, ¿no? Este está muy abajo Y no puedo tocarlo Aquí falla algo No, no, no Amigo mío Hay que girarte y sacarte Hay que girar más A ver, sí que es cierto Que si empujas las cosas Desde el extremo Es más fácil Eh, suficiente Oh, y el otro ya lo había dejado preparado Pero no sabía yo la orientación Vale, y el otro también está Y la profecía que decía Es que eso Se lanza hacia allí Vale, vamos un momento aquí Vamos un momento aquí Vamos a ver si se cierra el círculo El triángulo en este caso Vamos a ver si se cierra el triángulo Puede ser interesante La verdad Que justo lo haya dejado Sin saber, ¿eh? Sin saber No, este no está bien orientado El de allí no está bien orientado Digo, demasiado Digo, demasiada Demasiada Buena suerte Vale, era este Y tengo que ir al rojo Y orient Moverlo un poquito más Oye, por qué poquito, ¿eh? No acierto La verdad Lo bueno es que debería estar hecho Que solo tengo que llegar Ahí En esa dirección Todavía no está Vale Ya estoy aquí Un tarro Y esto A ver, por aquí una tormenta Eso me estaba Recordando a mí A ver, quiero el Cuando ya le golpeas Con un cambio de esto Mira, las flechitas aquí Me vienen muy bien Me van dejando todo flechas Hostia Venían dos más, ¿eh? Ya los vi Que venían dos más Pero Yo a lo mío Vamos a subir Ah, buena mar No hay Pero Tengo Cosita Que me sobran Ahora mismo Me sobran Unas cuantas Cosas Esto Esto servirá para Empujar No necesito empujar mucho No me sirve para empujar No me fastidies Que no me sirves para empujar ¿Qué me sirve para empujar? ¿Quién dijo que no? Mirad que bien me sirve para empujar A ver cuánto le he movido Tengo que seguir moviéndolo Está ahí a punto El triangulito Cerrado Tengo que ir a hablar con ellos O tengo que ir al centro de esto Tengo que ir a la luz de esto Yo iría a la luz Y que surgirá Ah, surgirá de aquí el templo Directamente el templo, ¿no? Vale Venga Voy a ir directamente A hablar con ella No, pues No voy a ir a hablar con ella Porque me marca directamente El símbolo del centro Así que entiendo que ella ya se ha ido para ahí No va a aparecer nada Tiene que estar aquí arriba Efectivamente está aquí arriba Vemos nosotros directamente a Zelda Link Fíjate Zelda está ahí Estaba ¿Eh? ¿Se ha esfumado? Al ver Que la luz de los pilares se activaba He venido corriendo No puede ser la casualidad Que hayamos visto dos veces De espaldas A alguien idéntica A Zelda Pero me temo que tendrá que Eso tendrá que esperar Dime Esa construcción que ha aparecido Porque Has logrado resolver el acertijo del mural ¿Verdad? Increíble Si no recuerdo mal El mural decía Que la piedra del rayo Aparecerá Y el camino se revelará Tengo que lanzarle algo de rayo Digo yo Quizá debería probar A usar mis rayos Hemos descubierto el templo Efectivamente Aparece el templo Vaya locura Lo que vibra este mando Chaval Me encantaría Poder enseñaroslo Sin problema Buah Ya estamos viendo Que El templo Tiene una grandísima Colmena Colmena Bueno, 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 bueno El poder de Rihu Para controlar los rayos Muy bien Vale No nos permitirán Acercarnos Fácilmente Vamos a hablar con ella No llego Ah, claro No llega ella Todavía no le llegan Templo del trueno Eso es una copia De Típico Azteca Y tal Vamos a romper Esta Ah, vale Solo es Me está soltando Sin hacer nada Del templo Ya Un bicharrato Reina Hibdo Pero, pero, pero Ni resolver No hay que resolver nada O sea Me he quedado sin volumen Se me ha cortado el volumen Y me ha vuelto A ver Estas ya Sí, estoy bien Mierda Se me ha ido el audio Tengo el audio Descompasado A ver Voy a actualizar un momento La capturadora Porque se me ha ido el audio Y mientras Me voy a curar Una barbaridad Porque al final Entre unas cosas y otras Mira Me voy a tomar Esta setita Que nos ha dado Cuatro minutitos De hacerle más daño Así tardamos Un poquito menos Y Esto Mira Me puedo tomar Estas Buas Que son 15 Así que Como que no Pero esto Sí que puedo Y me tomo Yo que sé Alguna frutita Por aquí Unas manzanitas Me ha pasado Igual Solo hay que Atacarle A ver Ponte Ahí va Y si le suelto Solo tengo esta Si Intento esquivarle Pero no serve De nada Al saltar Guarda Otra vez Me voy a tomar La frutita El plato De antes De 15 No tengo todavía Los rayos No tiene aún Ahora El rayo Sí lo tiene ¿Vale? Y... La hemos quemado Se está protegiendo No llega hasta aquí El eléctrico Es como un rayo láser esto Esto que es como... Lo he destruido Porque le quedaba Bastante vida No entiendo, no entiendo, no entiendo ¿Escapa? Ha oído y se ha refugiado en la cima Deberemos acceder al interior De esta construcción Para poder darle caza Abre y vamos cómo entrar, Link Pues yo lo tengo bien claro Amiga Te lo voy a ver No te vayas Dormiré ¿Thquet rá有 minutos Há ¿Thquet rá ¿Thquet rá covert El Cló El ¡Suscríbete! Claro, es que esto no sirve. Este arma es una mierda Ahora, pensando que tal Falta uno solo Vale Todo bien, todo correcto Vale, pues chicos Lo voy a ir dejando por aquí Vale, espero que el vídeo Os haya servido, os haya divertido Os haya entretenido Se me encasqueta un poquito el arco Y es un poco rollo Pero bueno, espero que aún así el vídeo Os haya gustado y nada Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis A vuestros amigos, espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis